Algunos me escucharon hoy cuando vio visitar algunos centros de votación que me paré en el estribo del carro para hablarle a la gente que estaba a mi alrededor y les dije muchas veces, fuerza liberación, y hoy vuelvo a decir, fuerza liberación Quiero decir que le doy gracias a Dios Muchos me escucharon hace unas horas, ayer, esta semana Decir que yo le he puesto todas las manos de Dios de la boca para adelante Y de verdad que lo puse en manos de Dios Y por eso, el desenlace del día de hoy no provoca turbulencias En mi mente ¡Gracias!